Y con el cariño de siempre vuelven los Dandis Una copa más para brindar por los recuerdos Y que licor calme el dolor que estoy sintiendo Una copa más por este amor que llevo dentro Y que licor ahogue el deseo de tenerte Pero no te olvides amor, que te amo Tú ya lo sabes Olvidar, olvidar, es imposible olvidar Olvidar, olvidar, enloquecido te voy a amar Olvidar, olvidar, es imposible olvidar Olvidar, olvidar, enloquecido te voy a amar Bueno, 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 bueno Así nomás Una copa más para brindar por los recuerdos Y que licor calme el dolor que estoy sintiendo Una copa más por este amor que llevo dentro Y que licor ahogue el deseo de tenerte Olvidar, olvidar, es imposible olvidar Olvidar, 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 enloquecido te voy a amar Olvidar, 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 enloquecido te voy a amar Olvidar, 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 olvid Te voy a amar, olvidar, olvidar, es imposible Olvidar, 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 enloquecido Te voy a amar